Nos sumamos a la campaña para la concientización del cuidado de la salud vocal y llegar a miles de niñas y niños en nuestro país. Las hijas e hijos de nuestras clientas de entre 5 y 11 años fueron los principales beneficiarios de esta campaña. Recibieron el kit de salud vocal que contenía una crema dental colgate, un cempillo dental infantil, un jabón en barra y una guía familiar sobre el cuidado vocal. De agosto 2020 a febrero 2021 entregamos 17.000 kits de salud vocal en los departamentos de La Paz y Santa Cruz. Adicionalmente, para beneficiar a más familias entregamos 3.244 kits de salud vocal en el departamento de Cochabamba en diciembre de 2020. De la misma manera, las acciones para el 2021 iniciaron con la entrega de 2.156 cremas dentales a las ciudades de La Paz y El Alto, entre enero a marzo del 2021. La actividad tuvo una gran acogida entre nuestras clientas y sus familias. La salud vocal es importante para llevar una vida saludable y feliz. Fundación ProMujer, YPD y Colgate, ¡piensan en ti!